Fila te trae todas las novedades del tenis en Urbana Play Club. Fila, change the game. Momento de Copa Davis. Sí, auspiciado por Fila, porque te contamos las novedades. Una Copa Davis que arrancó ayer, la estamos siguiendo bien de cerca. Argentina juega frente a República Checa. Y vamos dos puntos a cero arriba. Vamos a Argentina todavía, el equipo de Guillermo Coria. Qué particular, ¿no? Que Guillermo debute como entrenador, que esté sentado ahí en ese banco de suplentes, siendo por primera vez el capitán del equipo argentino. Y también, bueno, con los dos argentinos jugando. Sebastián Báez, por un lado, debutando en Argentina. Y Diego Schoarman, que ya tiene bastante más experiencia, pero que a veces tuvo situaciones quizás no tan felices con la Copa Davis, que ayer creo que fue un fiel reflejo de lo que es la Copa Davis para él. Arrancó mal. En definitiva, Diego Schoarman casi pierde su partido, que en el número 131 del mundo, con Mahak, un joven de 20 años, empezó perdiendo el primer set 6-2 y 2-0 el segundo. Era un mal momento, pero creo que un poco con la ayuda de la gente, pero con mucho carácter propio de Diego. Lo pudo dar vuelta, lo terminó ganando, 6-2 el segundo set, se pudo ser iguales. Y el tercero lo definió todo, fue 6-3 a favor del argentino. Una muestra de carácter, sin dudas. Y también de mucho tenis, porque a partir de ese segundo set, se empezó a sentir más cómodo. El Checo empezó a errar un poco, porque la verdad que estaba metiendo todo lo que tiraba a todo lo que le pegaba. Y bajo la atenta mirada de Carlos Tevez y también de Gaby Zabatini, pudo ganar su partido finalmente y poner el 2-0 para Argentina. Lo de Sebastián Baez es otra historia, es otro cuento. Es un joven de 21 años, un bonaerense, que está cada vez mejor en el circuito, que a partir de unos meses, de unos meses a esta parte, empezó a hacer torneos y partidos frente a tenistas ya consagrados y de muy buena actualidad, top 10 o dentro del top 20 de jugadores que muestran el talento que tiene, pero también la mentalidad. Yo esta semana hice mucho hincapié en la mentalidad de Sebastián Baez, que alguien tan joven, que de repente tiene el Buenos Aires Launtenis a su favor, tiene la responsabilidad de debutar en una Copa Davis con la que, según sus propias palabras, soñó siempre, bueno, lo haga y lo haga de buena manera. Ponga en la cancha todo aquello que viene demostrando en los últimos torneos. Lo hizo, lo hizo y muy bien, porque ganó su partido, el primer punto para la Argentina se lo dio él en dos sets, 7-6 y 6-4 fue su partido y venció al que es el número uno de ellos, Lejaxa, que tiene una pronunciación medio difícil, pero es el número 94 del ranking ATP y bueno, le dio los dos puntos a Argentina. ¿Cómo lo viste, Tincho? Sí, tal cual, no, te escuchaba atentamente primero lo que destacabas vos, la personalidad de un chico como Sebastián Baez, que hace no tanto tiempo estaba luchando por acercarse al tenis grande y que de repente se presenta y tiene semanas consecutivas jugando realmente muy bien, llegando a la final en Chile, haciendo un muy buen papel en Argentina también, en el ATP Argentina, que tuvimos la suerte de verlo y la verdad que salir, ganar el primer punto para Argentina con lo difícil que es y con lo que demostró después el Peque, ¿no? Lo difícil y la presión que tienen los argentinos, obviamente, cuando de la Copa Davis se trata. Así que sí, primero destacar el excelente momento y la personalidad de Sebas para salir y llevarse a ese punto y después también la personalidad del Peque Jordan que, como bien decías vos, tiene un historial de arranques erráticos por ahí en la Copa Davis y de reponerse y llevarse a un punto como el que se lleva, que por ahí es más mental que otra cosa. El Peque lo agarra en otro torneo al checo que no tiene que ver con la Copa Davis y seguramente le gana con mucha más facilidad de la que le ganó ayer, ¿no? Puede ser, bueno, lo cierto es que, como bien decís vos, Tincho, la Argentina está 2-0 arriba ante República Checa si gana Argentina la serie. Pasa a las finales que se van a disputar. La zona de grupos en septiembre tiene esa particularidad, se va a dividir en dos. La zona de grupos era en septiembre con distintas sedes, son cuatro grupos de cuatro selecciones diferentes y luego cuando termine la temporada de Tennessee se van a jugar en definitiva los play-offs, los partidos ya definitorios para ver quién se queda con la ensaladera de plata. Pero esta serie no está definida. Argentina tiene ventaja, pero hoy tendrá que terminar de vencer si es que quiere clasificar a las finales. Primero se va a disputar el doble a partir de las 11 de la mañana. Horacio Ceballos y Machi González van a saltar a la cancha para disputar su partido frente a Kolar de 25 años, 137 del mundo. Y copriva el otro doblista checo, 237 está del ranking ATP. Veremos si Argentina ya se puede quedar con el tercer punto y definitivo para pasar a lo próximo. Luego vendrán los partidos de Zingles, el de Diego Schoerman y el de Sebastián Baez. Veremos si se juegan o no, eso depende cuando la serie ya está definida. Veremos qué pasa, si se juegan o no. Esperemos que no haga falta. Fila presentó lo mejor del tenis en Urbana Play Club. Fila, change the game. ¿Sabés que fui a ver esta banda? A River cuando vino.